El descenso en la curva de contagios da posibilidades reales de alcanzar mejores niveles en materia de recuperación económica, por lo que se exhorta a la población a seguir haciendo uso de cubrebocas, de la distancia entre personas, del lavado frecuente de manos, del evitar espacios con aglomeración, de evitar subir al transporte que vaya con un número mayor de personas a bordo. En un mensaje dirigido a las y los quintanarroenses, el gobernador Carlos Joaquín exhortó a no perder la gran oportunidad que hoy todas y todos los quintanarroenses han logrado a través de su esfuerzo, de su fortaleza y de su solidaridad, mantener una baja ocupación hospitalaria, seguir nuestros procesos de vacunación en personas mayores de 60 años. Ya haberlo hecho con el personal de salud de atención de primera línea de COVID nos da esperanza de seguir adelante.